A la gente le quita su dinero, eres un demente, vas preso a borratero, malo, malo, eres chico malo. ¿Qué tal? Lo he hecho acá ya se lo sabe, acuérdame, la combi, cartera, su celular es de corto acá. Este es el reloj acá. Corta mi cabrón. Catera, celular, acá me lo hablo. Acuérdame, la combi, güey. Catera, celular. Monedero, monedero. Rápido, rápido. La mochila. El celular. Mochila, grato. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tu celular, carnal? ¿Cómo...? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El reloj, el reloj. ¿Tu celular? ¿Cómo has la mochila? ¿Qué pedo? Vamos, vamos, carnal. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es todo el papel, es que no te ven. Acá. Buen día. Buen día. Ah, es mejor allá. Aquí es donde debía haber umber. No debe haber bugs. No se deberían de haber parado, ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.